Y es lunes y obviamente no podía faltar la información deportiva en este canal porque lo que ha dejado el clásico, más allá de los resultados que algunos no quieren ni siquiera tocar el tema, otros tantos sí, pero lo importante es que también hay novedades de la selección. ¿Cómo le va Juan Pablo Tamorini? Qué placer tenerlo por acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Le dieron la posta y dijo, voy yo. Sí, bueno, estaba Juan Pablo en otro menesteres y yo vine por acá. Muy ocupado, muy ocupado. Vino bien tres. Exacto. Está bien porque lo extrañaba al mediodía para acá. Dije, traiga, traiga a Juan que es amigo mío porque además hay novedades de la selección. Hay novedades, exactamente, porque Marcelo Bielsa dio la lista de convocados. Es una lista muy extensa teniendo en cuenta la doble etapa eliminatoria que va a tener Uruguay. El viernes Uruguay va a estar jugando ante la selección de Perú como visitante. Esta es la lista. Hay varios nombres que quizá llaman la atención. Los arqueros, Rojet, Mele e Israel. Ahí ninguna sorpresa. Los defensas, José Magiménez, que no va a estar presente el viernes, sí va a estar en el partido con Ecuador. Santiago Mourinho se mete por primera vez en una convocatoria del ex Racing. Matías Olivera, que no va a estar en el partido del viernes, sí va a estar contra Ecuador. Naita Hernández, Guillermo Varela, el Pumita Rodríguez y Sarachi. En el medio, Marco Oroná. Este nombre llama realmente la atención. Nadie lo tenía. Juega en Chile. Juega en la U de Chile. Un chico de 19 años que por primera vez está en la lista de convocados. Facundo Bernal, hombre de Fluminense, que también debuta dentro de los convocados de Bielsa. Emiliano Martínez. Lucas Zanabria, otro nombre nuevo, el volante de Nacional. Nicolás Fonseca. Ugarte Valverde de la Cruz de Arrascaeta. Otra sorpresa, la de Avaldo, el delantero de Gimnasia de la Plata. Peristri, Araujo, Facundo Torres. Joaquín Lavega, otro nombre nuevo, el puntero de River. Luciano Rodríguez. Pablo Suárez, acá sí, una sorpresa total. Un chico que hace dos fechas debutó en primera edición en Wonders. Y va a estar justamente en este plantel de convocados. Cristian Oliveira y Darwin Núñez, que va a poder estar a la orden justamente en esta lista. Varios nombres nuevos. Sí, totalmente. Varios nombres sin casi experiencia en primera edición. Sí, pero con dos partidos nomás. Exacto. Que en su momento fueron sparring, esa palabra que tanto resuena. Dado las últimas declaraciones de Lucho Suárez. Exacto. Y bueno, ahora surgen como convocados. Creo que para mí el ser convocados tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que esa palabra sparring en su momento también llamó la atención. Hay que ver después quiénes van a estar en la lista definitiva para los partidos, reitero, de este viernes 22-30 ante la selección de Perú. Correcto. Esto es la novedad, pero lo que sigue siendo novedad son lo que ha dejado estos comentarios de Suárez hablando del técnico Bielsa. Y están llegando los jugadores a nuestro país. Exacto. Bueno, hablaron el fin de semana. Sí. El primero que llegó fue Naita Hernández, que obviamente no desmentió nada. Después llegó Rojet, que siguió con la misma línea. Y hoy por la mañana llegó Federico Valverde. Y siguió por la misma línea, también habló con Pastorino y decía lo siguiente. Lo que dijo Luis, ¿en qué punto lo representa él o lo representa a ustedes? No, a ver, simplemente para aclarar que lo que dijo Luis es todo verdad. Jamás mintió, jamás dijo otra cosa que no era. No exagero en ningún momento, dijo las cosas como son. Y bueno, hoy por mi parte y como todos los referentes, hablar en el vestuario, hablar entre nosotros como equipo, como lo que siempre fuimos y mejorar y seguir creciendo. Bueno, como ya hemos tenido varias veces, creo, desde que está Marcelo, siempre lo hemos arreglado charlando, hablando de diferentes circunstancias. Siempre lo hicimos de esa manera. Y bueno, y esta va a ser otra más que se va a arreglar de la misma forma. A nivel futbolístico, seguir creciendo, seguir mejorando. Cambiar la imagen que hemos dado la anterior fecha FIFA, que bueno, no hemos conseguido los puntos que realmente queríamos. Y después como grupo, como te digo, lo vamos a hablar entre nosotros. Entonces, creo que como grupo, como compañerismo, eso siempre es bueno. Creo que todos los jugadores son buenas personas, son buenos compañeros. Entonces, creo que eso va a ser todo más fácil. Ahí está Valverde, creo que más o menos por el mismo tono de todos los jugadores. Mañana llega José Majiménez. Hay que ver qué es lo que termina declarando. Otro referente de la selección. En la edición del mediodía vamos a tener, obviamente, la palabra del zaguero del Atlético de Madrid. Pero momento de meternos en el clásico. Clásico que terminó ganando Nacional 2 a 1 ante Peñarol. Clásico que, desde lo táctico, trajo alguna modificación. Creo que la de Lazarte le salió mejor que la de Diego Aguirre. Más que nada por el rendimiento, el ingreso de Recova como titular. Se hablaba de quién podía ser el extremo, quién podía entrar en lugar de Galeano. Se habló de Zavala, se habló del mismo Galeano, se habló de algún cambio posicional. Bueno, finalmente fue Recova el que ingresó como titular. Y fue Recova un hombre muy importante. Dentro de un Nacional que le ganó el medio de la cancha. Cristian Oliva, en ese sentido, fue importantísimo. Y ahí está lo que hablábamos del cambio táctico. Entró Gastón Ramírez como titular. Creo que no terminó respondiendo en el doble 5. Venía jugando muy bien Darias. Ahí complementándose con García en el medio de la cancha de Peñarol. El no ingreso de Darias en esa posición terminó provocando que Nacional le gane el medio. Y Nacional encontraba el primer gol después de un envío aéreo de Recova. El viento a favor que le jugó a favor. Venga el juego de palabras a Nacional en el primer tiempo. El mal despeje. Cogates se encontraba con esa primera incidencia. Y con el gol que ponía el 1 a 0 a favor de Nacional. Defendió mal la pelota quieta Peñarol en general a lo largo del partido. Cogates con su segundo gol consecutivo. Mateo Anthony que fue expulsado. Ya les digo, en la edición central vamos a mostrar por qué fue expulsado Mateo Anthony. No se había encontrado la imagen. Bueno, finalmente vamos a explicar los motivos por los cuales Anthony fue expulsado. Esta patada que era de expulsión de Báez. Qué impresión me dio cuando vi esa patada. Y no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Ni falta terminó cobrando. Acá hay un error del VAR. Más allá de que Leodán González no la ve. La incidencia. Arranca el segundo tiempo. No trae modificaciones Peñarol. Y en la primera de cambio, Leo Fernández que no jugó un buen clásico. Remata al arco. Y entra Gastón Ramírez que termina ganándole la posición a Polenta para poner el 1 a 1 tempranero. Y uno pensaba que el partido podía cambiar. ¿Por qué? Por el viento. Eso que hablábamos que jugó a favor de Nacional en el primer tiempo. Sin embargo, el tono después de los 15, 20 minutos empezó a ser nuevamente a favor de Nacional. Llega esta incidencia donde Zanabria terminaba resolviendo. Pero estaba adelantado Galeano que es el hombre que pone la pelota al medio. Y el partido seguía 1 a 1. Nacional seguía atacando, seguía teniendo alguna situación de riesgo. Esto es una muy buena intervención del arquero Aguerre porque Coate se la juega Ventancur. Ventancur que pone la pelota en el palo ciego al arquero que termina con una muy buena intervención. La figura de Peñarol en el clásico hasta que llega esta incidencia. Minuto 84, un error de Sequeira. Una virtud de Pereira que le pone la pelota a Santander que termina resolviendo de buena manera para el segundo gol de Nacional. Ahí vemos cómo termina Sequeira no pudiendo sacar esa pelota del área. Y cómo termina resolviendo también Santander para lo que era el segundo gol de Nacional. Se habían hablado algunos minutos antes si era Petito Santander. Lazarte se la jugó por Santander y Santander terminó resolviendo el clásico. Ahí Lazarte obviamente pidiéndole calma a los hinchas de Nacional. Los petardos que jugaron en contra de los propios jugadores de Nacional. Sí, tremendo. Eso termina jugando a favor de que no se suspenda el partido. Porque si en lugar de los jugadores de Nacional estaban los jugadores de Peñarol, el partido no seguía. Finalmente Leodán llegó al final, minuto 110 para lo que fue triunfo de Nacional 2 a 1 ante Peñarol. El homenaje a Juan Izquierdo, ¿no? Exacto. Con esa imagen sobre el final. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hablábamos de la polémica. Si querés no veas, porque vos te podés impresionar un poquito con esa incidencia. La incidencia en el minuto 45 del primer tiempo. Una jugada que no cobra Leodán González. Leodán cobra la segunda infracción. Pero es una entrada muy fuerte de Baez sobre Cabrera. Ahí está. Le deja la pierna en la pierna. Y la verdad, llama la atención que el VAR no haya llamado a Leodán González para realizar esta incidencia. Era clara discusión. Porque aparte, la fuerza, el lugar, el momento del partido, todo eso hace una lectura de que por lo menos Cristian Ferreira debía llamar a Leodán González. Bueno, una de las tantas incidencias y una de las tantas polémicas que generó el clásico en un arbitraje que no fue bueno. Creo que eso vale la pena resaltar, más allá de que creo que es justificado el triunfo de Nacional ante Peñarol. Bueno, muy bien. ¿Qué más nos queda por presentar en la lista y diga? Vamos a repasar la tabla de torneo clausura. La tabla de clausura a esta hora que dice que Nacional y Danubio son líderes con 14 unidades. 13 para Boston River. Tiene una gran campaña porque está tercero en el clausura y también está tercero en la anual. 11 para Peñarol, 10 para Wonders y Rampla. 9 para Miramar Misiones, 9 para Racing con 8 aparece River. 7 puntos para Fénix dentro de los más importantes que tenemos en este torneo clausura. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto tenerlo por acá el día de hoy. Un placer cuando quieran. Las puertas están abiertas, Juan Pablo Taibo, por supuesto que lo esperamos siempre con gusto, pero si nos deja tirillas, venga usted, venga usted, abra la puerta y pase nomás, que es amigo de la casa. Gracias, Juan. Es bueno saberlo.